como sabéis hace unos meses tuvimos una especie de plaga entre muchas comillas de una especie de peces que no es demasiado común en nuestras zonas de pesca y al ir a pescar varios días en el mismo sitio buscando los mismos peces ya que son carangidos son muy divertidos atacan en superficie con lo cual puedes pescarlos prácticamente a pez visto como mínimo viendo los ataques pues es una pesca bastante adictiva pero a la vez en mi caso cuando un pez es muy abundante más o menos al tercero que saco con el mismo equipo de la misma forma en el mismo sitio pues los niveles de dopamina ya no son los mismos y el cuerpo me pide hacer algo distinto vamos tengo otros vamos y viene un barco hay que darse prisa hay que darse prisa blue runner uno que me picaba al fg ha aparecido uno y me picaba al fg bueno pues este con el spm blue runner con el spm estaban allí comiendo claramente están metiendo unos ataques que flipas otra vez me pica cuando te empiezan a seguir te pican varias veces y por lo que veo sueles acabar pillando alguno esta vez no justo pero atacan varias veces empiezan a seguir el banco y revientan el señuelo se ha dicho que acaba sacando alguno os he dicho que acaba vaya banco vaya banco hay aquí abajo vaya banco dios que guapos que guapos precioso están justo ahí están justo ahí les he lanzado en su casa les he puesto la comida en el plato voy a dar un pelín el freno ahí tengo un poco de margen para hacer algo y también para que no se desgarren en caso de pillarse por algún sitio siguen tres, cuatro más aparte el que tengo cuatro más dios que guapos que guapos bueno tercero que sale en un momento podría ser buen día para darle on the fly tenía que ser facilísimo estaba lleno de estos peces que podía salir mal me ha sido duro me ha sido duro la musca está siguiendo haciendo así cabrones pero para la musca más ligera esta va a llevar ojos de diabolo que sirven para que tenga un movimiento más de oscilación pero dientes de sierra obviamente al darle peso dificulta el lance y es muy fácil darle aquí detrás porque hay algunas hierbas a pesar de que me he puesto en un punto donde hay como un un pasadizo donde no hay tantas matas y tal pero sí que hay siguiendo hierbas una mierda de mosca más pequeñita la podrán invocar fácil y es ultra brillante ultra brillante esta mosca suele funcionar bien cuando necesito rapidez y estas fibras planas vibran mucho cuando le das un poco de velocidad entonces parece que el pez va como más rápido y es súper realista allí hay unos ataques que flipas como se nota cuando pones una mosca más ligera me he quedado hasta sin línea para lanzar ponerme más aquí mejor obviamente esto no será fácil vamos muy buen lance pero no suficiente un lance un lance a roja picado y se ha clavado mucho viento aquí mucho, mucho viento ya pueden estar cerca a pillar a alguno aquí está mucho mejor para pescar mucho más cómodo sin problemas de obstáculos pero no estoy viendo absolutamente nada ni un ataque ni nada ni siquiera lejos o sea parece que están más en el otro lado no con son Me cago en la madre que me parió. Acaban de atacar aquí. Acaban de atacar justo aquí. Vamos. No me lo puedo creer, tío. Cuando tenía todo recogido. Van y atacan justo aquí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nada, no puede ser nada. Un banco, un banco, un banco, un banco. Joder, me siguieron un montón. Me volvían a seguir, tío. Me volvían a seguir. Nada, justo cuando me voy. Justo cuando me voy a ir. Con todo recogido. Esto es pescabuscar. La pesca más frustrante que existe. Y por eso la más gratificante. Cuando pescar un pez. Es que primero te tienes que cagar en todo muchas veces. Otra vez, tío. Otra vez y me pilla en un momento que no puedo. Fantástico. Fantástico. Otra vez, tío. Tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden picar tan fácil a rock, tío? ¿Qué pasa? Comparado con la mosca ¿Cómo pueden picar tan fácil, tío? En serio, ya no están los demás Ya no están los demás Bueno Increíble Increíble No es fácil que pican a rock 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 ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¡Cuánto! y punto a caso a la mosca, el cambio con el sello lo pican enseguida Uff, lo tenia mierda, lo tenia ahora si, ahora he tenido picada, pero como cuesta que emboquen como cuesta que emboquen he tenido picada tío que pena bueno, una picada al menos, algo es algo hemos estado cerca ahora, eh ahora hemos estado cerquita, cerquita uff, mierda, me ha picado, me ha picado, no te creo lo he notado tío, lo he notado no se ha clavado tío, no te creo no te creo no te creo uff hemos tenido dos picadas en relativamente poco tiempo, eh eso ya me está molando más bueno, pues tercer día de intento a mosca y hoy voy solo a mosca así que vamos a ver, me he preparado un par de moscas nuevas que os pondré a algún primer plano y estoy viendo ya aquí, bancos brutales de sardinita, acabo de ver un ataque ya que de momento voy a observar un poco, a veces es más efectivo primero observar ver dónde están los peces y más cuando pescamos a mosca que no meterte a lanzar como un loco porque a veces pues eso te pones a lanzar y empiezas a ver, como en este caso que estamos viendo ataques en superficie luego empiezas a ver los ataques a 30 metros, no llegas, tienes que recoger toda la línea, etc. etc. más ataques, me alegra verlos, así que bueno, no pinta mal de momento, al menos los peces están solo falta que la mosca les guste vale, he visto los ataques en la playa, pero no me meto en la playa a pescar porque el viento es ese velero, pues el viento viene de esa dirección aquí está absolutamente lleno de sardina, qué barbaridad hace más de una semana ya que veo tanta sardina aquí, qué locura he visto algunos ataques más cerca de la playa, pero quiero ver si en algún sitio atacan con más ganas o algo y ponernos allí a pescar bueno, vamos a echar unos primeros lances como toma de contacto estoy viendo de vez en cuando ataques, pero sin más amazed no No hay ataque, les acaban de meter aquí a las ordinas. Vaya ataque les acaban de meter, vamos, vamos, vamos a hacer suerte. Pasando aquí todas las ordinitas, qué pedazo de banco, qué pedazo de banco. A ver si las atacan. Tengo la línea en el agua y como pasé un depredor por aquí empecé a recogerla. He visto ataque, he visto ataque. Míralo. ¿Qué es eso? No pude ver qué era. No pude ver qué era lo que atacaba. No me jodas que es el Cormoran. No me jodas que es el Cormoran. Uff, no es el Cormoran. Oh, he picado, he picado, he picado y no se ha clavado. No sé qué era. Vamos. No vuelve. Qué difícil es, qué difícil es. Uff, Dios mío, están reventando. Tengo que seguir las sardinitas simplemente. Señor ataque a la mosquita nueva hoy, eh. ¡Cimer ataque! Uff, otra vez. Es de acá, justo allí. Uff, qué liada. Los veo, los veo, los veo. Está ahí el banco. De Blue Runners. Dios. Suben aquí. Me venían, venían detrás. Como la lían. Pero qué difícil es la mosca, eh. Qué difícil es que le den a la mosca. Está aquí el banco. Y estoy seguro, de Blue Runners digo, aparte de las sardinitas. Y estoy seguro que ahora se van a esperar a que las sardinitas se meta allí. Para atacarlas. Y yo me tengo que intentar aprovechar de ello. Y estar atento. O sea que ya me pongo, donde me tengo que poner. Porque el ataque sea inminente. Uff, oh, oh, oh. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, 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 lo que me acaba de pasar, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, si esto se ve bien en la GoPro vais a flipar, o veréis flipado ya, está pasando un banco de sardinita un poco más grande que la que estoy viendo todo el tiempo y una velocidad estratosférica en esa dirección, así que lo que he hecho ha sido lanzar la mosca así, pasarla por aquí, han aparecido dos Blue Runners y uno ha reventado la mosca sin llegar a la mosca, que cerca, que cerca y que lejos, que mía de mosca, he puesto una un poquito más brillante, con menos material, pero el mismo estilo, con el foamito este delante, estilo misery No hay pesca más frustrante, pero con diferencia, no hay pesca más frustrante, estoy poniendo ahora un bajo de 0.20, llevan 0.31, vamos a ponerlo más finito, y una mosca con ojos de diabolo para que se hunda, y a ver si tiene una acción un pelín distinta que les mole más Está un rato en la zona que tengo aquí detrás, no he visto ni sardinita, así que vuelvo donde estaba al principio, ahora está soplando bastante más viento Era lo que daba el pronóstico, o sea que tampoco me extraña, pero va a molestar mucho más Así que, más complicado aún, porque estaba siendo muy fácil, estábamos sacando muchos, entonces hay que complicarlo un poco más No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me escapa, se me escapa La clave es que quieren movimientos erráticos, y con la mosca Movimientos no sólo erráticos, sino absolutamente a toda velocidad a lo que la mosca Hijo de puta, otra vez, y falla otra vez Hijo de puta Y falla otra vez Y falla otra vez Los dos primeros días pensaba que el único factor que me faltaba era la suerte Tenía los peces localizados, me seguían a las moscas, incluso tenía picadas Entonces solo faltaba que alguno embocara Pero después de esos dos primeros días ya me di cuenta que yo podía hacer algo más Y que de hecho debía hacer algo más y quería aumentar las posibilidades de capturar estos peces con esta técnica Y que empezaba a ser ya muy frustrante estar horas y horas lanzando con el equipo de mosca Con su incomodidad y no conseguía realmente capturas a pesar de tener persecuciones Los peces no se mostraban demasiado interesados Lo cual me hizo recordar que a los canángidos les encantan los quiebros Especialmente en el plano horizontal en cuanto a lo que es el señuelo Y de hecho hace ya muchísimos años estuve pescando los palometones a mosca en zonas portuarias Y tuve ese mismo problema, me seguían a los pequeños streamers O sea las típicas moscas que solo son fibras brillantes y dos ojos básicamente Pero no llegaban a morder Entonces empecé a hacer moscas con babero Así que me puse manos a la obra y decidí hacer algunas moscas con babero Pero en este caso incluso hice un tipo de mosca que no había hecho nunca Como eran las closers minnow En este caso como digo también con babero De esta forma lo que pretendía conseguir era o bien una vibración como la de un minnow O bien, ya que no sabía realmente como se moverían hasta que las probara Un movimiento más parecido al del darting Eso apoyándome con los tirones a la hora de recoger la línea Así que hice varias de estas moscas para tener algunas de recambio Por suerte como veréis ahora Y nada, fui a probar suerte con ellas Bueno pues vamos ya por el cuarto día de intento a moscas si no recuerdo mal Vuelvo al mismo sitio Básicamente porque es el mejor sitio que he encontrado hasta ahora Para pescarlos a mosca Reúne las mejores condiciones de los distintos sitios donde sé que están estos peces Aquí es donde reúne las mejores condiciones Obviamente siempre podían ser mejores Pero en general creo que es el mejor sitio Aquí lanzar es una locura Vamos a ver si hay sitios mejores para lanzar También hay concentración de sardinita Y si no pues iré buscando Vamos a empezar por ver como funcionan estas moscas Closers minnow con babero O sea se hunde Y no vibra una mierda Perfecto No, no vibra No vibra Si quiero vibración Creo que tendré que poner un minnow O sea un streamer Normal con babero La diferencia con las closers minnow es Que llevan los ojos de diabolo Lo que hace que bajen muy rápido Creo que son de latón estos que le puse a esta mosca Y hace que baje Entonces teníamos algo de movimiento vertical Si no vamos muy rápido Y en este caso ya os digo Como si que quiero ir rápido Le puse el babero para eso Para probar si emitía vibraciones Yo os digo Con los streamers normales Sin ojos de diabolo Si lo hace Este creo que lo hace un pelín Si voy muy rápido Pero No exactamente lo que yo buscaba Y os digo La primera vez que pruebo esto De poner babero A una closers Los blue runners Los blue runners Los blue runners Como siempre No invocan No invocan No invocan El primer reencuentro de hoy Apenas probando la mosca Ha empezado a comer a un sitio Donde llegaba perfecto Llegaba perfecto Ahora se han alejado un pelín En el momento que me he querido desplazar Empieza con Están ahí aún Están ahí pero Se han desplazado un poco Cuidado que no llegó Y siguen ahí Y un banco de blue runners He visto un banco de blue runners Esto sí me mola Esta mosca sí me mola Es otra closers A la otra le he reventado el babero Y esta Que sí lleva También babero Aunque a lo mejor me he quedado algo distinto O por lo que sea Tiene una natación Que me mola bastante más Porque va haciendo como quiebros Tampoco es que Vibre como tal Qué pesiosa Qué pasó ahí Qué pasó ahí Buah, esta mola mucho Como se mueven Esta mola mucho Como se mueven Vaya Vaya Qué quiebrosazo Esta es perfecta Esta me parece perfecta A ver si les gustan los peces Pero Me parece Me ha molado mucho esta Vaya quiebros va haciendo En cada tirón Es justo lo que quería Pedazo banco Pedazo banco Pedazo banco Y no la pillan otra vez No la pillan otra vez No la pillan otra vez Tengo, tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo Lo 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 tengo Os he dicho que era la mosca Os he dicho que era la mosca Dios 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 Lo que me ha costado Lo que me ha costado Por favor Lo que me ha costado Por favor Lo que me ha costado Se ha hecho algo de sangre Quiero meterlo en el agua bueno no os podéis imaginar la espina que me acabo de quitar de encima no os lo podéis imaginar con esta pequeña cosita de aquí pescada a mosca con una mosca con babero que yo sabía que era el descubrimiento de hoy sabía que era el descubrimiento para pescar estos peces close as minnow con babero por fin por fin vamos a liberar esta preciosidad de pez vamos pepin vamos vamos guau 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 os podéis imaginar lo gratificante que eso lo podría comparar con nuestra primera captura tal vez a spinning por ejemplo a mosca si también pescáis la mosca guau guau me he divertido demasiado con este reto demasiado desde luego cuanto más difíciles son las cosas mejor me lo paso con con mucha diferencia guau cuatro días intentándolo cuatro días de frustración máxima cuatro días de probar cosas estaba seguro que había encontrado y la mosca con lo poco que sé de estos peces pero sí que es verdad que las últimas semanas me han hecho ellos una especie de masterclass pero he podido pescar muchos de ellos con aro fishing con el equipo de bueno de aging mejor dicho con muchos señores distintos con lo cual he podido ver mucho de su comportamiento obviamente la curva de aprendizaje sobre algo siempre es al principio súper para arriba y obviamente así ha sido también con estos peces he podido aprender un montón estos días aunque me aunque me quedará obviamente infinito por aprender pero guau guau súper gratificante dedicarle tanto tiempo a algo y que al final lo consigas especialmente con la de la mosca como os digo sabía que cuando he visto nadar esta mosca sabía que sería esta la que triunfaría closer mino con un babero guau me flipa me flipa esto me flipa me encanta para esto voy a pescar literalmente para esto voy a pescar sé que muchos no entenderéis parecerá un pez muy pequeño insignificante muchos sitios sea súper abundante en algunas ocasiones sea súper fácil de capturar pero obviamente yo sé lo que me ha costado y por eso lo valoro tanto sin sin más así que aquí se acaba este vídeo por fin espero que se haya gustado yo me he divertido muchísimo si os ha gustado darle like porque no vamos tarde de suscribirse al canal para perder los próximos retos cada vez más difíciles así que lo dicho hasta la próxima sí 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 tengo 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 lo tengo lo tengo lo tengo sabía que me habían picado sabía que me habían picado y sabía que está de la mosca sabía que está de la mosca let's go yes 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 pues sí he dado con la mosca he dado con la mosca que querían pepinete a mosca blue runner wow 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 que contento estoy la maldita mosquita como le ha gustado tengo gitano let's go let's go gitano mosca closers con babero mira el baberito aquí que sale